De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, el número de inflación ayer, finalmente el mes de julio, terminó con una inflación del 7,4% en un mes. Es el número de inflación que algunos países acumulan a lo largo de 12 meses, si se preocupan. 7,4% tenemos de inflación en el mes de julio, fue el mes del interinato de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, cuando se dispararon los dólares paralelos, y fue el mes también en el cual impactó las restricciones a las importaciones, dada la delicada situación del Banco Central con las reservas. Y una cosa se relaciona con la otra, digamos, ¿no? Subieron los dólares alternativos, bajan las reservas del Banco Central, y se genera la expectativa de que pueda haber un salto brusco del tipo de cambio, y eso generó mucha más presión sobre precios. En algún momento, Alberto Fernández, sobre todo cuando tuvimos, ¿se acuerdan? El número del mes de marzo, que era 6,5, que era altísimo, este número 7,4, es el más alto en los últimos 20 años, hay que remontarse a la salida de la convertibilidad, el 1 a 1, que fue un salto brusco del tipo de cambio, después de años de que el peso estuviera atado al dólar, el invento de Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem. Bueno, al salir de la convertibilidad hubo un salto brusco. Ahora, fíjense que ahora, para retrotraernos en el tiempo y ver un mes tan inflacionario como el que acabamos de vivir, tenemos que irnos justamente a ese momento tan dramático. Decía que en el mes de marzo, Alberto Fernández planteaba que el contexto internacional ayudaba muy poco, que era cierto, porque tenías todos los alimentos subiendo, el precio de la energía, etc. Hoy empieza a ceder eso en el mundo, empieza a bajar la presión inflacionaria en el mundo, con lo cual hay que mirar hacia adentro y ver qué es lo que pasó con este salto, insisto, además, cuando Martín Guzmán todavía estaba en funciones, había dicho mes de marzo, bueno, esto es un pico, efecto de cómo veníamos de antes, más la guerra, etc., pero acá vamos a empezar a bajar lentamente. Bueno, Julio trajo esta novedad del 7,4 por lo que pasó en el gobierno nacional con la salida de Batakis, la incertidumbre, la pelea entre Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, termina provocando este salto tan brusco de precios. Si uno desagrega, digamos, este número que es un promedio, porque uno por ahí incluso seguramente te pasa a ir al supermercado y subió el azúcar el 22%, y decís 7,4, en realidad me subieron más las cosas todavía. Bueno, ¿qué subió? Subió fundamentalmente lo que tiene que ver con recreación, hotelería, restaurante, etc., por el efecto de las vacaciones de invierno, eso, digamos, es estacional, pero de todas maneras impactó, pero si uno mira los números que más importan, por ejemplo, alimentos, subieron en promedio un 6%, pero recién charlábamos con Damián Dipache, de la consultora Focus Market, y me dice, pero, dice, hay cosas que subieron muy por arriba del 22% de alimentos y bebidas, perdón, del 6%, alimentos y bebidas, en promedio quedaron un poquito por debajo de la inflación promedio. Pero eso esconde otras realidades, que es el salto en el aceite, cosas además muy de uso cotidiano, papel higiénico, aceite, los huevos vienen subiendo lo que va del año muy por arriba de la inflación, harina, azúcar, con lo cual un montón de productos muy sensibles a los consumos, sobre todo populares, pegaron saltos brutales en el último tiempo. Y si uno piensa, además, esto que tiene impacto inmediatamente sobre pobreza, fundamentalmente, porque lo hablamos siempre, los sectores populares destinan gran parte de sus ingresos, si no todos sus ingresos, al consumo, sobre todo, de alimentos, con lo cual, cuando lo que sube de esta manera son los alimentos, y encima lo que pasa es que los salarios del sector informal son los que más tardan en reacomodarse. Entonces vos tenés los primeros que reaccionan, bueno, los que tienen gremios grandes, con paritarias, que pueden presionar, reabrir paritarias, etc. El sector público, casi siempre, si uno mira qué está pasando con los salarios en lo que va del año, piensa que tenemos una inflación de julio a julio 71% en los últimos 12 meses. En lo que va de este año, que puede superar esa marca, en los primeros 7 meses del año, 46%. Entonces tenés que mirar qué pasa con los salarios, cómo hacen los salarios con esto para acomodarse. Bueno, en julio ya los salarios quedaron por debajo de la inflación, pero los salarios promedio, cuando ves y los salarios, dentro de salarios se esconden muchas realidades, insisto, el del sector privado, el salario del sector público y el salario del sector informal. El salario del sector informal, que es más de un tercio de la economía, viene corriendo detrás de la inflación, no alcanza nunca a cubrir la inflación, entonces sigue perdiendo poder adquisitivo el salario, sobre todo en los sectores más golpeados. ¿Y esto qué significa? Más pobreza, finalmente. ¿El gobierno qué quiere hacer frente a esta realidad? Bueno, hay una discusión grande en la CGT ahora, y va a haber una convocatoria, hubo una convocatoria que hizo Alberto Fernández, que dijo, nos vamos a sentar con los empresarios y los sindicalistas para alinear expectativas durante los próximos 60 días para tratar de frenar esta carrera alocada de precios. Hace un ratito David Callón contaba, los medicamentos, o sea, los laboratorios se habían comprometido a que no iban a subir precios o que iban a retrotraer incluso, y volvieron a aumentar. Entonces, en esta carrera alocada de precios, ¿qué hacer? El gobierno dijo, bueno, vamos a llamar a CGT y empresarios, porque por un lado está la necesidad de recomponer el salario, lo acaban de hacer con jubilaciones con este monto fijo, que bueno, que por un mes es una solución transitoria, después volvés a tener el mismo problema cuando sale el bono o cuando empieza a correr el trimestre y sigue la inflación caminando. La cuestión es que ahora la CGT lo que prefiere es reabrir paritarias, ¿de cuánto tiene que ser la paritaria? Porque hoy el número del Poder Legislativo, que era el que había puesto Cristina Fernández de Kirchner, que estaba arriba del 60%, ya no suena mucho si tenés una inflación del 71% en los últimos 12 meses. Entonces, bueno, la CGT lo que pide es reapertura de paritarias, hay un sector de gobierno que prefiere un monto fijo, el monto fijo lo que hace es que mejora relativamente más el salario de los que menos ganan. Entonces, con un monto fijo, obviamente, para los salarios más bajos, representa un porcentaje mayor de salario que para los salarios más altos. Entonces, bueno, hay una discusión, Cristina Fernández de Kirchner venía pidiendo, impulsando la idea de un bono para el sector privado con un monto fijo. La CGT prefiere en los gremios, sobre todo grandes y poderosos, reabrir paritarias y volver a discutirlas. Eso está en debate todavía, no hay fecha para la reunión de empresarios y sindicalistas convocados por el gobierno. Antes se va a dar el miércoles que viene la marcha de la CGT, y lo que sí hay es una reunión para el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que de nuevo se juntaría por tercera vez en el año, porque el salario mínimo vital y móvil es el que un poco fija la pauta, sobre todo el sector informal, respecto de a qué valores van los salarios. Pero con la suba de inflación a estos niveles, el resultado es más pobreza, sobre todo, y pérdida de poder adquisitivo de todos los sectores de la economía, pero particularmente los sectores del sector informal.